Tras salir tan solamente la imagen de Springtrap, todos querían saber muchas cosas de él, antes de que se estrenara el juego, era spoileado en Final Fantasy 1, la cual vimos un video acerca de esos días atrás, pero que pensarías si te dijera que Springtrap era spoileado en el segundo juego, bueno, ustedes lo pueden encontrar en una de las figuras de papel y plato, la cual es la del medio, ya que las otras dos tienen parecido a Freddy el de la derecha y a Balloon Boy el de la izquierda, ahora si analizamos bien a la figura del medio, podrán ver que no es Bonnie, ya que Bonnie en su cuerpo tiene dos botones, pero la figura solo tiene uno, tampoco podemos suponer que sea Toy Bonnie, ya que este no tiene botones, ahora si comparamos esta figura con Springtrap, tiene mucho parecido, La primera, miremos sus orejas, Springtrap tiene una completa y la otra rota, la de la figura tiene una completa y la otra simula esta rota, miremos su hocico, Springtrap lo tiene saltado como si fuera de Foxy, igual que el muñeco de plato, Comparemos las líneas que pasan en la cara de la figura, estas se parecen a las líneas que posee Springtrap en su cara, verdad, y si no te queda aún claro, si miras un poco abajo, verás un botón que es el único que posee Springtrap en su cuerpo, Sin duda, nos queda muy claro que esta figura, era una referencia de Springtrap en Five Nights at Freddy's 2, Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, Seguime en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más terror, Demos espera que tengas, dulces sueños. ¡Suscríbete al canal!